Me escuchas en este domingo 25 de febrero del año 2024, espero que estén teniendo un excelente fin de semana. Bueno pues antes de comenzar con este bloque de noticias pues debo de declarar, debo de comentarles que rechazo categóricamente que utilizar el hashtag narcopresidente AMLO sea una forma de distribuir spam o un intento de manipular la plataforma DX. Es una manifestación ciudadana mayoritariamente o mejor dicho totalmente espontánea, orgánica, no organizada, no pagada con cuentas falsas como acostumbra hacer el presidente de la república. Esto es lo que he dicho en el mensaje que ha tenido COP que ha tenido cita para el dueño de la empresa de la red social X, Elon Musk y para la CEO de apellido Jacarino. Porque bueno pues la plataforma DX ha estado verificando mediante bueno pues análisis de inteligencia de ya saben relacionar imágenes, buscar que las imágenes sean parecidas a lo que se solicita que se identifique, para destacar que pues la tendencia narcopresidente AMLO sea una tendencia manipulada, una tendencia creada por inteligencia artificial o por cuentas falsas. Esto pues ante los dichos del dictador, el dictador López Obrador pues sigue presionando a medios de comunicación y también a redes sociales pues para que sea eliminado el hashtag narcopresidente AMLO. Todo esto que se remite a cuando el periodista norteamericano Tim Golden presentó para Propública un reportaje lo mismo que DW con Anabel Hernández, una investigación vamos a decir un resumen de una investigación periodística en la cual se acredita que la DEA investigó las fuentes de financiamiento ilegal, las fuentes de dinero del narcotráfico que se utilizaron para financiar la campaña del actual presidente López Obrador en el año 2006. Ya saben la historia, el narcotraficante conocido como La Barbie, alias Edgar Valdés Villarreal, habría destinado más de dos millones de dólares para financiar la campaña de López Obrador e incluso estaría dispuesto, estuvo dispuesto a secuestrar a los ministros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para imponerlo por la fuerza como presidente. Esto porque López Obrador se comprometió a rendir el país bajo el control del cártel de Sinaloa. Todo esto que se sabe por las declaraciones del licenciado López Nájera que denunció a el narcotraficante conocido como La Barbie ante agentes de la DEA. Ya saben que entonces a partir de ese momento pues se puso como principal tendencia en redes sociales narco presidente AMLO. Pero no es solamente por eso, narco presidente AMLO también por las muchas veces que viajó a Badiraguato, por las veces que se ha reunido con los narcotraficantes, porque se refiere con mucho respeto al criminal Joaquín El Chapo Agusmán, porque hay investigaciones y hay testimonios también de narcotraficantes como Reinaldo Zambada o el narcotraficante colombiano Alexi Fuentes que lo acusan de narcotraficante. Por las declaraciones de López Obrador diciendo que el narcotráfico es pueblo bueno y sabio, que no se reprime con el uso del ejército. Bueno, son infinidad de situaciones, ¿no? Por las cuales es narco presidente AMLO porque es sin lugar a dudas el peor presidente que ha tenido la historia de nuestro país y el pueblo de México lo manifiesta a través de las redes sociales utilizando esta tendencia para en conjunto exponer una serie de ideas no absurdeces, una serie de datos de las investigaciones como la que presentó Anabel Hernández para Doce Vele o la que presentó Tim Golden para ProPublica o el testimonio del narcotraficante Celso Ortega, líder de Los Ardillos, que recientemente presentó el periodista mexicano Carlos Lore de Mola. Narcopresidente porque pues si no es verdad, ¿por qué se enoja tanto el presidente? Simplemente que diga que no es verdad. Pero pues ahí están los hechos y él quiere suprimir la libertad de expresión. El reclamo sí es fuerte porque, bueno, a pesar de que he acreditado que soy una persona, que soy una figura pública, no muy reconocido, digo, no llego a los millones, pero conocida, pues estoy viendo, estoy viendo en un comunicado de X que me dicen que mi cuenta queda marcada, mi cuenta oficial, mi nombre queda marcado, como posiblemente haber estado participando en generar spam o intentar manipular X. Por eso es que he emitido este comunicado, he mandado estos mensajes a la cuenta de Elon Musk y a la CEO de X, la señora Jacarino, pues para que se analice esto porque el compromiso de Elon Musk ha sido defender la libertad de expresión. Y recientemente Claudia Sheinbaum, la candidata del narcotráfico, la narcocandidata de López Obrador, pues ha estado amenazándonos diciendo que va a emprender acciones legales en nuestra contra a través del Instituto Nacional Electoral, un instituto que por cierto no ha sancionado, no ha castigado sus actos anticipados de campaña, no ha investigado sus extorsiones para contra los trabajadores de Notimex y por tanto, bueno, pues es prioritario que Elon Musk se manifieste sobre esto porque el hashtag narcopresidente AMLO no es una creación artificial, al menos en mi caso, yo lo que puedo decir de mi persona, hablo con mi nombre, no utilizo ni siquiera un alias, no utilizo un nombre falso, soy yo quien opera mi cuenta, no la operan otros terceros como puede ser la cuenta del presidente o la cuenta de propaganda de Claudia Sheinbaum, que evidentemente no puede estar todo el día posteando mentiras, todo el día no puede estar posteando difamaciones en nuestra contra, todo el día no puede estar desinformando, que es a lo que se dedica, y minimizando los hechos de violencia. Sabemos que hay todo un equipo de mafiosos que operan las redes sociales de López Obrador, no solamente en X, sino también en otras redes sociales, en Facebook, en YouTube, sabemos que hay una red de mafiosos, todo un equipo que gana miles de pesos operando las redes sociales del dictador y de la narcocandidata. Por esa razón es que hago este comunicado, algo extenso, para expresar mi total repudio a cualquier forma de censura o a cualquier forma de limitación, porque eso es la palabra que está utilizando X, que quieren limitar mi cuenta, quieren limitar mi alcance o mi participación en las tendencias de redes sociales, pues parece ser que como para favorecer, favorecer la censura y el discurso del narcopresidente AMLO, porque es narcopresidente indiscutiblemente. Bueno, pues entonces ahora sí, dicho esto, vamos a iniciar con el bloque de información, breve bloque de información. Y bueno, pues lamentablemente, mientras el presidente y su narcocandidata están muy preocupados por las redes sociales, por lo que podríamos considerar un medio de comunicación eficiente, pero que muchos han utilizado como adolescentes para su vanidad, para decir mentiras, para burlarse de los demás, como hace el presidente, pues en la vida real, en el país que no es el país de ensueño de López Obrador, hayan muerto al secretario de seguridad de Berriozabal, Chiapas. Se trata de Germán Alegría, quien apenas ayer se comunicaba que había sido secuestrado por criminales. El estado de Chiapas, bueno, pues ha caído en una situación de violencia ante el abandono del gobierno actual del presidente López Obrador. En el mundo, bueno, pues en el mundo también hay crisis, ¿no? Represión en el estado de Israel, fueron arrestados al menos 21 manifestantes que exigían que se realicen nuevas elecciones en la capital del estado de Israel, en Tel Aviv, contra la tiranía de Benjamín Etanyahu, quien es acusado de crímenes contra la humanidad, de corrupción e incluso estar implicado en el ataque de Jamás al Estado de Israel. Esto porque surgió un documento titulado El Muro de Jericó, en el cual se acredita que el gobierno de Etanyahu conocía del ataque desde un año antes. Ese ataque que ocurrió el 7 de octubre y que ha ocasionado más de 1.200 muertos, en su mayoría civiles, jamás no realizó ataques contra posiciones militares. También relacionado con Oriente Medio, el Estado de Israel ha asesinado a más de 29.700 personas los ataques del Estado de Israel contra la Franja de Gaza, una cifra sumamente alarmante que representa una crisis de derechos humanos, una crisis de seguridad internacional también por todos los factores que se entremezclan. El mundo islámico está muy furioso, el mundo árabe está furioso con las acciones del Estado de Israel, sin embargo no realizan actos represivos debido a que tiene el Estado de Israel el respaldo del gobierno de Estados Unidos. El candidato a la presidencia de los Estados Unidos, o mejor dicho, precandidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, gana las elecciones republicanas en Carolina del Sur. Estado natal de la otra pretendiente a ser candidata presidencial por el partido republicano, Nikki Haley, quien es muy cercana, por cierto, al Estado de Israel. Mientras en la red social X y en otras plataformas se viralizaba el video de integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación decapitando tres hombres en el Estado de Tabasco, el presidente de la República Mexicana, López Obrador, se grabó con un pescador en Mazatlán. Un mensaje que también se compartió a través de YouTube y prácticamente todas sus redes sociales para vociferar contra el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. López Obrador aseguró al pescador que él nunca tendrá tanto dinero como Jorge Ramos de Univisión, en toda su vida. Esto es un nuevo intento de fomentar el odio contra los periodistas. En opinión, en mi opinión, el pescador de Mazatlán, de las costas de Mazatlán, nunca podrá tener tanto dinero como el periodista Jorge Ramos, ni en toda su vida, fue lo que dijo López Obrador. Pero tendríamos entonces que comparar la fortuna de Jorge Ramos con la inmensa fortuna de los robos del presidente López Obrador para concluir que ni en varias vidas, ni en varias vidas, vamos a tener tanto dinero como el que ha robado el presidente y sus hijos. Otra comparativa que se me ocurre en este momento. ¿Cuántas vidas tendríamos que tener para lograr tener tanto dinero como los criminales que patrocinaron a López Obrador, como Joaquín el Chapo Guzmán, como el Mayo Zambada? El periódico New York Times de hecho asegura que existen videos en que reciben dinero los hijos de López Obrador de criminales como el Mayo Zambada. Probablemente ni en 20, ni en 50, ni en 60 vidas tendríamos tanto dinero como esos líderes criminales, como esos señores del narco. Y ahí la pregunta, ¿no? ¿Por qué el problema va a ser Jorge Ramos? Que nos guste o no, es un periodista, es un periodista de una cadena de televisión, Univisión. Es una forma legal de trabajo. No está asesinando a nadie con toneladas de drogas. O evadiendo su responsabilidad de presidente, evadiendo la responsabilidad de combatir el narcotráfico, como lo hace López Obrador. X asegura que la cuenta de Héctor Rosales oficial queda marcada y limitada, posiblemente podría quedar marcada o limitada, por usar el hashtag Narcopresidente AMLO. Un comunicado indica que es un intento de manipular la red, hecho que yo rechazo categóricamente. X verifica usuarios que utilizan el hashtag Narcopresidente AMLO con pruebas de inteligencia para verificar que sean personas reales y no una inteligencia artificial. No obstante, y pese a acreditar que son personas reales, probarlo, pues la red social X hace advertencias de que se esté haciendo uso correcto de la red social conforme a los lineamientos de la plataforma para que sea un sitio seguro para todos. Espero que ese no sea el primer comunicado de censura por parte de Elon Musk. Espero que Elon Musk no quiera quedar bien con un narcotraficante dictador porque así convenga a los intereses migratorios. Y es que esa preocupación se las expreso, la externo yo, porque nos hemos dado cuenta que con independencia del gobierno que esté en turno, sea Biden o sea Donald Trump, el asunto de la migración lo dice el periódico The New York Times. Las investigaciones contra el narcotraficante López Obrador únicamente se suspendieron por el tema migratorio, para que López Obrador siga siendo el muro racista antimigrante de los Estados Unidos de Norteamérica, para que sigamos siendo el gratuito muro de contención con nuestras fuerzas armadas. Y un narcopresidente desacreditado, corrupto como López Obrador, la única condición que pide a cambio es que no lo metan a prisión, es que no metan a prisión a sus hijos que son cómplices de multiasesinos. Y bueno, pues a Estados Unidos, en los gobiernos de Estados Unidos, les interesan los estadounidenses. No que México, no si México se hunde en un mar de sangre y destrucción, eso no les importa a los norteamericanos. Les interesa mantener las fronteras bien firmes y que México siga siendo el patio trasero, donde se echa toda la basura porque también nos han dado a guardar desechos nucleares. Recuérdese todo esto. No tengo por qué ahondar más en esto, pero es muy fácil que el gobierno de los Estados Unidos siga a favor de un narcotraficante como López Obrador por el simple hecho de que es el presidente más traidor a la patria el que está más dispuesto a traicionar los intereses nacionales por servir al extranjero. A cambio de que no continuarán las investigaciones contra su narcogobierno, que debemos de recordar, tanto Enrique Peña Nieto como Jesús Murillo Karam fueron mencionados por Tim Golden como dos personalidades políticas que encubrieron, que decididamente protegieron al narcopresidente López Obrador. Vamos con una buena noticia entre todo lo malo, digo parcialmente una buena noticia. La plataforma de videos más grande del mundo, YouTube, que forma parte de Google, sanciona al dictador López Obrador por las amenazas y acoso que realizó contra periodista del New York Times a través de su conferencia mañanera, que tiene una retransmisión precisamente en el canal de YouTube de El Presidente. Esta sería probablemente la segunda o la tercera ocasión en que López Obrador ha violado las normas de convivencia de la plataforma de YouTube. Previamente se borró una serie de retransmisiones que hacía López Obrador porque se acreditó que era spam. Varios canales sobre su conferencia de prensa era retransmitida, o sea, el mismo mensaje no tiene ninguna necesidad de retransmitirse en uno, dos, tres, cuatro canales, y eso era lo que se dedicaba a hacer López Obrador. También otras veces se han retirado videos del presidente porque ha violado derechos de autor. Sin embargo, López Obrador ha gozado de muchos privilegios de violar las normas de YouTube, toda vez que hizo desinformación médica al decir que se podía tratar con remedios naturales la enfermedad C-19. Y YouTube no borró sus conferencias pese a ser desinformación médica. Todos estos aspectos muy curiosos, debo de decir, porque al poco tiempo después se descubrió que López Obrador no se trató la gripe con nuevo nombre, con tecitos, con Big Vaporú, sino que consiguió retrovirales costosísimos. Todos los tratamientos recomendados por la OMS e incluso experimentales se le aplicaron a López Obrador, mientras que él decía que las personas se trataran con baratijas, con curanderos. El problema de la gripe con nuevo nombre, que oficialmente ha sido una de las peores crisis de salud a partir de 2020, 2021, 2022, 2023, contabilizados millones de muertos a nivel mundial por esa gripe. Y que el presidente pues decía que no era ningún problema, que no era algo de qué espantarse, que había que abrazarse, que había que ir a los sitios concurridos. Lo cierto es que se descubrió que él incluso tenía su propio hospital en el Palacio Nacional, con costos millonarios. Entonces, para el pueblo, nada de atención médica, nada de salud, ni medicinas. Y para el narcodictador, todos los privilegios de la mejor atención neoliberal, si usted lo quiere, la atención médica neoliberal, con Remdesivir, un retroviral que él estuvo consumiendo, y con una observancia clínica en su propia casa, en el Palacio Nacional, que él toma como su casa, las 24 horas del día. Muchos privilegios, muchos costos, mucha ostentación por parte del presidente, y obviamente que no hay salud para los mexicanos. Sobre este otro hecho de que YouTube había borrado conferencias, mejor dicho, borró conferencias de López Obrador, bloqueó algunos canales que se dedicaban a retransmitir propaganda. La conferencia es pura propaganda y desinformación, porque es una forma de spam estar retransmitiendo el mismo contenido que las personas pueden ver en el canal de YouTube de López Obrador, pues lo retransmitían quién sabe cuántos canales para generar una falsa tendencia dentro de la red. YouTube, por cierto, tampoco ha eliminado todas las cuentas falsas que llenan la caja de comentarios del presidente, nombres hasta alfanuméricos, diciendo que el presidente es maravilloso, que es el mejor de toda la historia. Todas esas son cuentas falsas. Y nunca hemos visto una respuesta tan agresiva como la de X, por ejemplo, o la de otras cuentas, que nosotros siendo reales, se nos dice que estamos haciendo algo indebido y que eso podría ser spam o que podría ser una forma de intentar manipular la red. He ahí las diferencias, los privilegios de la corrupción de un narcopresidente, de un narcopresidente autoritario, violento, frenético, desesperado. Porque, en efecto, si comparamos el caso de Juan Orlando Hernández, que está detenido por narcotráfico en los Estados Unidos tan solo tres meses después de dejar el cargo de presidente, pues es evidente por qué López Obrador está tan preocupado de que le ocurra exactamente lo mismo. Bueno, después de que se borraron esos canales de spam, hay que recordar que hubo una amenaza de explosivo en las sedes de Google de México. En la Ciudad de México se dijo que había explosivos y se mandó a elementos de la Guardia Nacional a desalojar al personal del edificio. Algunos han interpretado esto más bien como una amenaza de López Obrador contra la corporación, pues contra la empresa matriz de YouTube, que podrían ser presiones represivas, acciones represivas por parte de López Obrador. Vamos a ver qué es lo que pasa entre las relaciones entre la dictadura de López Obrador y YouTube, porque vemos que no están tampoco en las mejores relaciones. Aparentemente la empresa tampoco ha emitido un comunicado oficial, pero se descubrió esto. Se informó por el periódico Reforma que se tomó esa determinación porque López Obrador está cometiendo ciberacoso contra una periodista, contra la corresponsal del New York Times, quien por cierto es una mujer embarazada. Video en X de Capitan Tres Hombres Vivos, esto en Chontalpa, esto en el estado de Tabasco, tierra natal de López Obrador. Se dice que fue un grupo criminal conocido como La Barredora, que estarían ligados al cártel Jalisco. El grupo de hackeractivistas guacamayas también ligó al ex secretario de gobernación de López Obrador, Adán Augusto López, a ese grupo criminal conocido como La Barredora. Hay documentos muy interesantes que surgieron de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Sedena, que relacionan plenamente a Adán Augusto López con grupos criminales de la droga en el estado de Tabasco, donde a inicios de este año ocurrió la noche del infierno, cuando se quemaron más de 33 vehículos por parte de grupos criminales, hechos de violencia que intentó minimizar López Obrador, pero que finalmente han ordenado, han desembocado en la renuncia del secretario de Seguridad de ese estado, gobernado también por Morena. El candidato a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, actual precandidato Donald Trump, y el líder del partido conservador español Vox, Santiago Abascal, se reunieron en Washington en una llamada cumbre conservadora de la CIPAC. Habrían hablado contra el progresismo y según ellos contra la agenda climática. También tuvo la participación del actual presidente de Argentina, Javier Milei. Bueno, pues tuvo una reunión que algunos han considerado como histórica con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Todo parece indicar que él va a ser el candidato político republicano a las presidenciales 2024. Y bueno, hablando de esto de la CIPAC, por cierto, no se ha visto muy, no se ha visto figurar a Eduardo Berastey. Recuérdese que el anterior CIPAC pues se celebró en nuestro país, se celebró en México con la participación ciertamente de personalidades importantes, pero en el caso de México queda completamente excluido. Recuérdese que la principal intención de Carlos Slim de fomentar a Eduardo Berasteyi fue crear una especie como de vacío, una especie de abismo, para impedir que el Partido Acción Nacional, que es un partido que sí tiene registro político, que sí incide directamente en las decisiones políticas y que sí tiene políticos conservadores, como es el caso, por ejemplo, de la señora Teresa Castel o de Lili Telles, que se declaró abiertamente en contra del aborto. Bueno, pues Eduardo Berasteyi se ha puesto como obstáculo, como una especie de esquirol, como una especie de palero al servicio de López Obrador y evidentemente de Carlos Slim, el empresario más beneficiado de la corrupción de López Obrador, que ha recibido más de 76 billones de pesos, 76 mil millones de pesos en contratos públicos otorgados por el gobierno de López Obrador, pues Eduardo Berasteyi se ha puesto como una especie de estorbo para que el Partido Acción Nacional pueda tener una colaboración más cercana o un diálogo al menos con Donald Trump. Los ataques de Eduardo Berasteyi y sus cómplices, que son todos ligados a Morena, como Raúl Tortolero, como Juan Iván Peña Néder, quien fue acusado incluso de violación tumultuaria, ligado al partido de Elba Esther Gordillo, redes sociales progresistas, bueno, pues son sujetos que, al igual que los naranjas, al igual que Movimiento Naranja, se dedican las 24 horas del día a atacar a Xochitl Galvez, a decir que no es conservadora, que es una abortera, que es igual a Sheinbaum. Nótese que los ataques son contra ella porque es la candidata de oposición y los intereses de Eduardo Berasteyi son que quede en la presidencia la israelita comunista Claudia Sheinbaum Pardo, quien está amenazando con censurar las redes sociales, con la destrucción de la libertad de expresión, porque ella viene a representar, quisiera desplegar sobre México un modelo incluso soviético, que es el modelo que su familia fomentó en países torturados, donde cometieron miles de masacres, como es el caso de Lituania, Bulgaria y Rusia, donde proviene la familia de Claudia Sheinbaum, quien no tiene ancestros mexicanos. Criticaban mucho a Xochitl Galvez, las mafias de López Obrador, diciendo que no era lo suficientemente mujer indígena, y cuando revisas, tu candidata ni siquiera tiene ancestros indígenas, es una israelita completamente extranjera. Nacida probablemente en México, pero una israelita completamente extranjera, una mujer que públicamente ha declarado ser atea, anticatólica por cierto, y que por hipocresía hizo un viaje al Vaticano para tomarse la fotografía con el Papa Francisco, lo cual es muy vil, porque mientras el Papa fomenta el amor al prójimo, los fariseos como Sheinbaum, los marxistas como Sheinbaum, fomentan el odio de clases. El comentario, por ejemplo, de López Obrador, diciéndole al pescador sinaloense, al pescador de Mazatlán, que él nunca va a tener tanto dinero como el periodista Jorge Ramos, es una forma de fomentar el marxismo, el resentimiento social, el odio de clases contra aquellos periodistas que han exhibido el baño de sangre, muerte y destrucción que ha creado López Obrador en nuestro país, que existía antes, pero que él ha llevado al máximo, con más de 176 mil asesinatos dolosos en lo que va de su administración fallida. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, pues a raíz de la CIPAC que se hizo en México, que fue un evento muy sellado, muy clasista, un evento que no conectó en ningún sentido con los pobres mexicanos, porque aceptémoslo, la mayor parte de la población mexicana nos encontramos en condiciones de pobreza, no tuvo ese contacto con el pueblo de México, ni tampoco con los partidos de oposición, ni tampoco con el PAN, ni con el PRI, ni con el PRD que forman el bloque opositor, la oposición de defensa de la constitución, de defensa de las instituciones, transparencia, libertad de expresión, independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del Poder Judicial, todo eso, no se contempló incluirlo en la CIPAC, no se contempló incluirlo en la Conferencia Conservadora, por lo tanto, podemos entender que nosotros estamos completamente fuera de la órbita de Santiago Abascal, de la órbita de las políticas de Donald Trump y muy preocupantemente, si el enlace de ellos, el enlace de Donald Trump, posible presidente de los Estados Unidos, es un sujeto corrupto, manipulador, mentiroso, oportunista, como Eduardo Berastelli, al servicio de López Obrador, pues tenemos muchos problemas en ese sentido, tenemos muchos problemas, porque sabemos bien que los extranjeros se van a alinear con aquel político que les sea más fácil de manipular, Donald Trump celebra a López Obrador como un buen presidente porque dice que es un doblado, es un tonto que puede golpear, que puede manipular a su antojo, eso no nos conviene, eso no nos conviene, necesitamos una presidenta, que al menos como lo que ha dicho Xochitl Galvez, lo ha dicho en campaña, estoy dispuesta a negociar y a colaborar con los Estados Unidos, sea con Biden, sea con Trump, pero no a someterme a lo que diga Estados Unidos, y ese es un importante mensaje que todo político debiera de decir, en cambio Sheinbaum dice que se someterá a lo que diga cualquier presidente. Hayan restos óseos en una fosa clandestina de la Jusco, que podrían ser de Pamela Gallardo, de cuando ella desapareció hace seis años, tenía 23 años de edad, ella desapareció al asistir a una rape, ahora el servicio médico forense determinará si son sus restos. Afectaciones por parte de la guerra entre Ucrania y Rusia desconocidas, en Colombia se han desplomado dos aeronaves de combate Black Hawk en menos de 20 días, acusan que se trata por falta de refacciones que se están destinando únicamente a sostener el conflicto entre Ucrania y Rusia. También dicen que hay escasez, mejor dicho, de refacciones para helicópteros rusos que también han comprado los gobiernos de Colombia. En Colombia, en Nariño, fue detenido el narcotraficante conocido como alias El Caballero, socio del grupo criminal mexicano Cártel de Sinaloa. En Colombia, el chavista presidente exterrorista del M-19 y amigo de López Obrador, Gustavo Petro, rompe promesa demagógica de no subir las gasolinas. Asegura que será un aumento de 97 pesos colombianos. Muchos podrían pensar que 97 pesos son mucho, pero hay que recordar que los países del sur no hicieron el reajuste de la hiperinflación o del choque inflacionario que ocurrió por ahí de la década de los 70s, 80s, en que bueno, pues ahora todos los precios en países como Colombia, Venezuela y otros están en los miles de pesos. También creo que Perú en los miles de pesos. Pero no es exactamente un peso colombiano equivalente a un peso mexicano. Cuando aquí hablamos de un peso mexicano, creo que estamos hablando de 10 pesos. Sería en realidad 10 pesos. Y cuando hablamos de 5 pesos, serían 50. Pero en el año de 1993, el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, para precisamente hacer más práctico el manejo del dinero, eliminó tres ceros a esa moneda, al peso mexicano. Y de esa forma, bueno, pues los precios se ven un poco más manejables. Se veían un poco más manejables porque ahora tenemos con López Obrador un problema de alta inflación. No es verdad que esté bajando la inflación lo mucho como lo quieren celebrar ciertos medios que están desesperados por quedar bien con López Obrador. Ya se sabe que esta promesa la realizan siempre los gobiernos corruptos de los chavistas, que dicen que van a bajar el precio de las gasolinas. Lo cual, lo diga quien lo diga, es imposible. No se puede. O sea, si la gente piensa que de pronto va a bajar 10 pesos la gasolina, como López Obrador mentía en campaña diciendo que si él fuera presidente, la gasolina se encontraría ya en menos de 10 pesos o en 10 pesos el litro, pues eso no se puede. Sépanlo bien que esa es una mentira. Eso nunca va a ocurrir. Lo que se podría hacer en algún momento dado es eliminar un poco de algún impuesto que tenga y que redujera el precio momentáneamente un peso o dos por litro, pero nunca va a bajar la gasolina. Esa es una mentira demagógica que siempre se ha impulsado por parte de gobiernos chavistas. Lamentablemente, pues así como muchos mexicanos creyeron en las mentiras de López Obrador, muchos otros creyeron en las mentiras del chavista Gustavo Petro y hoy pues les exhibe que sube la gasolina porque sube, porque no es algo que se pueda controlar, porque no es algo que se pueda subsidiar, porque no hay tan pocos recursos para subsidiar todos esos litros de gasolina. Bueno, pues el día de ayer sábado ocurrió lamentablemente esto. Se reportó el desplome de una estructura de varilla en las obras del trolebus de Santa Marta, una de las obras que deja inconclusas Claudia Sheinbaum Pardo. Se anunció en un primer momento que eran seis trabajadores heridos en la construcción porque los aplastaron las varillas, pues ahora se habla de siete, de siete trabajadores heridos en esa construcción. Recuérdese que estas obras al parecer se están realizando sin los controles de seguridad debidos. Muchos, muchas fallas, todo se está cayendo en este gobierno. También se reportó que se cayó parte del plafón del aeropuerto Felipe Ángeles que se ubica en Zumpango, en el Estado de México. Fue construido por el ejército en 2.42 años por órdenes de López Obrador, una obra construida a las carreras que pues bueno, se está cayendo. También recientemente han estado ocurriendo accidentes en la obra conocida como el tren interurbano, una obra que lleva muchos años sin terminarse, aproximadamente 11 años sin terminarse. Se volvió a caer una dovela y eso ocasionó la muerte de un trabajador y las lesiones graves de otro que cayeron de más de 11 metros de altura. Hay que recordar que estos trabajadores estaban operando sin las normas de seguridad. Todas estas obras están bajo el control del gobierno de López Obrador, los trabajadores no tenían el arnés que hubiera evitado que cayeran y que uno perdiera la vida. Y para cerrar pues tenemos esto. Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, era precisamente un López Obrador. Era como López Obrador. Hoy está detenido por narcotráfico en los Estados Unidos. Fue capturado en el año 2022, tan solo tres meses después de dejar el cargo. Manuel Cloutier, hijo del candidato a la presidencia de México por el PAN, Manuel Cloutier, en el año de 1988, pues compartió precisamente una imagen de la publicación del periódico Reforma de la columna de opinión de Penilei Ramírez, que siempre tiene tan buenas notas, siempre tiene tan buen material para su columna. Ahorita no me acuerdo del nombre, es Linotopia, creo que se llama, ¿no? Linotopia, linotipia. Algo así se llama su columna de Penilei Ramírez en Reforma. Y dice que, pues bueno, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Juan Orlando Hernández fue detenido tan solo tres meses después de dejar el cargo de presidente de Honduras. Eso mismo le puede pasar a López Obrador. Toda vez que hay que recordar que, pues López Obrador le ha sido útil a Biden, le ha sido útil a Donald Trump como un muro antiinmigrante, como el político que ordena de forma gratuita, o mejor dicho, a cambio de que no lo metan a prisión, retener a los migrantes en México. Ser un muro de contención de los migrantes en México, incluso un país que, según unas reformas completamente traicioneras a la patria, como lo denunció Xochitl Galvez ante el corrupto periodista de López Obrador, Álvaro Delgado, del periódico Sin Embargo, que la llamó vendepatrias y le dice, no, o sea, el vendepatrias es tu presidente. El vendepatrias es López Obrador, que aceptó convertirse en el tercer país de recepción de migrantes sin tener, sin tener nada a cambio, sin tener ningún beneficio, ningún acuerdo por parte de Estados Unidos. No sabíamos cuál era el acuerdo. The New York Times nos aclara que el acuerdo es que no metan a prisión a López Obrador. Por tanto, un presidente así no nos sirve, porque simplemente está buscando salvar su pellejo, no ayudar a México, no que México tenga un beneficio. Entonces, pues recordar que ese es el asunto, pero pues López Obrador va a dejar de ser presidente, va a perder el fuero político. Esa es otra de las razones también por las cuales pues acusa de difamación a Natalie Kitroev del periódico The New York Times, pero también acusa de propaganda y de desinformación, de difamación a Tim Golden de Propública, pero también acusa a Anabel Hernández, igualmente de propaganda y difamación a la periodista mexicana, que yo creo que es la mejor de los trece, Anabel Hernández, también la acusa de difamarlo, pero no los denuncia en los Estados Unidos de Norteamérica. No lo denuncia por la sencilla razón de que las audiencias serían cuando él ya no fuera presidente de México y seguramente lo detendrían por narcotráfico, como también se hizo con Genaro García Luna, porque Genaro García Luna, ex procurador general de la República de tiempos de Felipe Calderón, fue detenido en los Estados Unidos únicamente con testimonios de narcotraficantes en su contra. Y así también sería el caso del ex secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, del gobierno de Enrique Peña Nieto, que también fue detenido por narcotráfico en los Estados Unidos cuando viajó para ir supuestamente a un evento de Disneylandia, únicamente con el testimonio de mensajes de su BlackBerry, cuando se usaba el BlackBerry, en que se mensajeaba con narcotraficantes el secretario de la Defensa Nacional, que era un dependiente de Luis Cresencio Sandoval, del actual secretario de la Defensa Nacional de López Obrador. Pues entonces, es natural, entonces, se entiende mucho por qué, pues López Obrador está muy preocupado, está muy preocupado por el asunto de si lo podrían detener en los Estados Unidos de Norteamérica. Pues bueno, bien amigos, esto es todo por el momento, esto es todo por hoy con relación a este resumen de noticias de este domingo 25 de febrero del año 2024. Voy a estar realizando así programas incluso los fines de semana más breves, tomando a consideración que para el día lunes, pues el programa va a estar menos cargado de noticias y de esa forma van a poder prestar más atención. Además de que la comunicación tiene que ser constante entre nosotros. Gracias por su atención, Dios los bendiga, hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.